Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Estos poderes no son un don, sino una maldición. Nacieron de la furia. ¡Fuego! Tómatela. Tenemos que encerrar a ese rebelde antes de que empiece a haber inocentes heridos. Estuvo dormido durante cinco mil años. Consíguenos una celda que lo contenga y haremos el resto. ¿Cuál es tu equipo? No traje pasaporte. No necesitamos pasaportes. Somos la sociedad de la justicia. Plagada. Venimos a negociar tu rendición pacífica. No soy pacífico. Y nunca me rindo. Aquí vamos. No me arrodillo ante nadie. Tú no viniste a buscar justicia. Viniste a vengarte. Nunca dije que fuera un héroe. Crees que no eres digno. Pero el destino nunca se equivoca. Tienes dos caminos. Puedes ser el destructor de este mundo. O puedes ser su salvador. No. No. No.